Me hacía algún tiempo que te enamoro, chongo y apana Pero mi gato ni mis suspiros tu pecho ablanda Pero mi gato ni mis suspiros tu pecho ablanda Nada me importa que no me quieras Chongo y apana Yo también tengo quien por mi muera Mi chicla llana Yo también tengo quien por mi muera Mi chicla llana No 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 ¿Sientes que me quiere mi chinga? Que me venga a ver Si es que me quiere mi chinga Que me venga a ver A la medianoche, así, así O al amanecer A la medianoche, así, así O al amanecer Si es que me quiere mi samba Que me venga a ver Si es que me quiere mi samba Que me venga a ver A la medianoche, así, así O al amanecer A la medianoche, así, así O al amanecer Si Por eso cuando me acuerdo Cuando me acuerdo, paisana Por eso cuando me acuerdo Cuando me acuerdo, paisana De todo mi sufrimiento Cuando te llamo y no vienes Cuando vienes no hay lugar En tantas idas y vueltas Es lo que vino a quedar Cuando te llamo y no vienes Cuando vienes no hay lugar En tantas idas y vueltas Es lo que vino a quedar En tantas idas y vueltas Como te llamo y no vienes no hay lugar En tantas idas y vueltas No, no vienes no hay lugar En tantas idas y vueltas De todas las 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 ch просgelan ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!